Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? En este pequeño video de hoy les mostraré Cómo usar los pequeños sensores Que trae su teléfono Terminal Android Por ejemplo, estos son los que trae mi celular Esos Esos que se muestran ahí Esas pequeñas, como que parece cámara frontal Cámara frontal Esos Bueno, pues en estos Esos pequeños Sensores les vamos a sacar provecho Porque algunos no lo usarán Pero en este terminal lo usamos Y pues los quiero compartir Estas dos aplicaciones De cómo usarlas Bueno, la primera aplicación se llama Gravity Screen Pro ¿Para qué sirve? Bueno, pues una vez abierta Le damos el botón Home Y una vez que le damos el botón Home Sirve para que cuando metas tu teléfono En el bolsillo, se bloquee Y cuando lo saques del bolsillo, se desbloquee Bueno, una prueba Veamos Como la bolsa está así De tu pantalón Lo ponemos así Y le tapamos los sensores Ven, se bloquea Y no le presiona nada Ahora lo sacamos Y se va a desbloquear Otra vez Y se desbloquea Lo sacamos Y se desbloquea solo Sin presionar ni un botón Como ustedes pueden ver Muy fácil también Si le quieren acá Pausar Para que ya no haga eso Pues ya lo pausamos Esto simplemente le damos ahí arriba Donde dice Y tocar para iniciar otra vez Para ejecutarlo otra vez ¿Ya ven? Y se desbloquea Y se va a volver a desbloquear Muy buena A esta aplicación se les recomiendo mucho Excepto Si están corriendo No se les recomiendo Porque el teléfono se va a sacudir Y cuando se sacuda Pues se va a andar desbloqueando Y bloqueando Porque El Gravity Screen Pro Solo Lo Lo checa con el Sensor Y con el sensor de movimiento Que sirve para moverlos Así que Si van a salir o así Normalmente Si Pero si es para hacer ejercicio Correr No se les recomiendo La siguiente aplicación es Huawei Control Pro Le dan ok Ok Esta aplicación se preguntarán Para que también sirve Bueno pues esta le Reproduces música Sin este Sin tocar igual Tu Tu terminal Vamos a poner esta Y le bajamos volumen Ahí está Por ejemplo Yo acá tengo De John Lennon Y cuando Ni lo voy a tocar Voy a poner mi dedo Ahí arriba Y para que vean No hay ningún botón Y le paso mi mano Enfrente a los sensores Y ya está reproduciendo Ahí ya no Ahora la paso la mano Está reproduciendo Se la vuelvo a pasar Ya no La cambio Pasando a mi mano Ahí está Otra vez está reproduciendo Ahora si la quiero cambiar Pasan su mano Y ya cambió A Link in Par Bueno Igual si le quiero poner pausa Pues nomás pasan su mano Igual se detuvo No estoy presionando nada Los fotones están acá Y no se puede cambiar A menos que le des acá Por lo tanto No se cambia Bueno pues Si les gustó el video Suscríbanse Denle like No olviden Compartir el video Comentar Alguna aplicación que quieran También sobre eso Hubo un comentario Que me mencionaron Que quieren FIFA 14 Para El iPhone 3GS Pero Por ejemplo Aquí tengo El iPhone 3GS Déjenme buscarlo Aquí está Pero tuve un pequeño problema Con el iPhone Que Actualmente No lo he compuesto Que le presione el botón Y no me enciende Ya le presione también esto Y tampoco me enciende Ninguno Ni con eso Debe ser problema Del jailbreak O algo que le hice Pero Lamentablemente Necesito Cablo USB Para componerlo Pero el cablo USB No lo tengo Se me echó a perder Así que Mientras tanto No podrá hacer videos De iPhone Hasta que tenga Cablo USB Y ya Bueno Espero que les haya gustado Suscríbanse No olviden Seguirnos En nuestro Facebook Twitter Y hasta la vista Y bye Bye